La izquierda, y en eso hay que hacer una cierta y media culpa, ha manifestado un interés mayor por la cultura. Sin embargo, ahora en el siglo XXI ha sido también una conquista del sector de la izquierda, y el sector de la derecha ha entendido que la cultura no es solo un bien social, sino algo en lo que hay también un importante capital político. Lo que yo creo que ha sido el caos histórico no es que la izquierda instrumentalice a los creadores, en este caso, al mundo de las artes y la cultura en general, sino es que la gente, es decir, los creadores, se sienten representados por una forma de hacer políticas públicas que está enraizado en los temas sociales, y la cultura es parte de eso. A mí lo que me parece extraordinario es que el tema cultural, en este caso el programa de Piñera, recoge muchas cosas que han sido a base de la conceptación, y lo que quieren es profundizar algunos cambios y hacer ciertas modificaciones, en las cuales no estamos 100% de acuerdo con las que quieren implementar. De fuentes de financiamiento distintas que el mero presupuesto nacional, que está muy bien, que se aumente. Sin embargo, hoy día la participación privada es muy pobre en Chile. La ley Valdez ha tenido una serie de sobresaltos que yo creo que es bueno modificar para hacer que los privados también participen, y no solo en un ánimo de privatizar la cultura, porque es la crítica que primero salta a la vista, ¿se va a privatizar la cultura? No. Sino tratar de que también la empresa privada asuma ciertas responsabilidades sociales, así como se ha logrado en el asunto de responsabilidad social empresarial. Entonces, cuando tú tienes una institucionalidad que por un lado ve el tema patrimonial, que es la DIVAM, por otro lado ve el tema internacional, que es la DIRAL, por otro lado ve el tema que lo ve la CORFO, que tiene que ver con la industria creativa, y por otro lado tiene el consejo que ve la cosa nacional, regional y local, es re difícil trabajar si no hay una red constituida. Estoy de acuerdo de que hay una institucionalidad que está funcionando, pero ahora llegó el momento de subrayarla, y bajo ningún punto de vista, y esto quiero dejarlo bien claro, se pretende menospreciar ni por ningún motivo acabar con el trabajo que ha hecho la conservación en este sentido. Creo que el trabajo ha sido de excepción, y también el hecho de que hoy día, porque hay que reconocer también las cosas buenas, la centro derecha se esté sumando y le esté dando la categoría a la cultura dentro de la misma campaña, como lo ha representado la misma avenida de Mario Vargas, con todas las críticas que eso, Mario Vargas Llosa, con todas las críticas que él le puede haber implicado, es un salto nuevo que no habíamos visto en la centro derecha. Bueno, yo vivo en muchos países en Europa, por el exilio, y te puedo decir que la gran diferencia entre las políticas públicas bajo un gobierno socialdemócrata, como fue cuando tocó vivir en Francia y trabajar en Francia, y en Alemania también, cuando llega a los gobiernos de derecha, todo esto que tú estás diciendo a nivel de intenciones en la práctica no ha sucedido. Lo que había un retroceso, un retroceso financiero, un retroceso infraestructura, o sea, piensa que hoy en día en Francia, la mitad de los empleados de los museos públicos han sido despedidos, por un tema de racionamiento de... Bueno, en Francia está en el programa, tú puedes cobrar perfectamente la palabra, está en el programa, y yo he trabajado durante un año y medio, y si no se cumple, yo voy a hacer primero renunciar, así que no debes... Sí, yo sé, pero tú vayas a renunciar, pero de hecho hay un equipo de gente que obviamente está en esto, porque hoy en día está en boga hablar del tema cultural, o sea, hoy en día no lo puedes dejar fuera. Darnos la chance en esto, todavía, créeme que hemos tenido gente honesta y con ganas, y que también hemos trabajado en cultura, hay gente que no está nueva en esto tampoco, y que tenemos ganas de que esto resulte y que ande más o menos bien. Creo que hay un intento honesto, y Sebastián en particular, yo me he sentido muy apoyado en los temas culturales. Más allá de que la cultura sea o no un botín político, lo importante es que hoy en día la cultura está renunciando y Sebastián la ha puesto en un lugar de gran jerarquía dentro de su misma campaña política. Sin embargo, por eso nosotros defendemos por tanta fuerza que el financiamiento cultural debe ser mixto, o sea, no pueden funcionar los privados por ningún motivo solo, y el Estado debe proveer por lo menos de un primer empujón que dé un cierto piso de sustentabilidad a las políticas culturales, que deben ser pensados a 10, 20, 30 años. La diferencia de la palabra es que tú dices debe, yo creo que puede ser mixto, pero no debe, o sea, acá nadie está, si bajo esa lógica tú tendrías un museo, que por ejemplo, el Museo de la Memoria que se va a acabar inaugurar, si no tuviera apoyo del Estado no existiría, estamos de acuerdo en ese punto. Si no existiera apoyo financiero inicial desde el Estado, no podrían permitir que la inauguración y no sé cuántos meses que va a estar en marcha blanca fuera de acceso liberado, porque alguien tiene que financiar el museo. No, pero es evidente, por eso mismo, pero tú no puedes eximir a una parte de la sociedad, que son los privados, de poder financiar la cultura, ¿por qué no? Nadie lo está eximiendo, porque nosotros, o sea, de la institución que yo trabajo y en la mucha que yo he trabajado, es mixto, y yo lo veo así, pero yo no puedo obligar a ciertas instituciones que no buscan esa mixtidad y que lo que quieren es tener un respaldo económico para poder mantenerse en el tiempo, obligarlo a que tenga que ser mixto. Esa es la única diferencia que yo digo. No, 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 acá no se está buscando obligar a Nadie a que sea mixto, estamos hablando de políticas culturales públicas, donde también se integran capitales del mundo privado, no veo que hay de malo en eso, y además hay dos grandes modelos en el mundo, el francés que mencionas tú, que funcionan en base al financiamiento del Estado, y el americano, que funcionan en base al altruismo, a la donación, etc. A las personas, no a la empresa. No, 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 perdón, se viene a través de las fundaciones, discúlpame. No, no, las fundaciones representan un 22%, son las personas que financian el 80% de todo el financiamiento que están subiendo. Eso tiene que ver también con la posibilidad de donación electrónica, de mejorar esa ley, que es uno de los proyectos temáticos entre la ley de monumentos nacionales o la ley de donaciones culturales, que hay que sacar adelante de una vez por todas, porque creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Por eso me extraña que eso no se haya logrado hacer hasta el día de hoy, habiendo tanta conformidad respecto de buscarse algo. No te olvides que las trabas que están puestas en la ley de donaciones se produjo por unos excesos que se cometieron no por parte del Estado, por parte de instituciones privadas, que eran fundaciones privadas, que tenían inmobiliarias y que funcionaron... Pero jamás funcionó con la ley de donaciones culturales, funcionó con la ley de donaciones universitarias. Da lo mismo, en el Congreso lo asumieron que era la ley de donaciones educacionales... Porque se equivocaron, me dieron todo el mismo paquete de donaciones políticas y estaban tomando café cuando había que ir a votar. Eso también es culpa de nuestra clase política, Ernesto.